Pueden hacer miles de cosas, pero hay algo que no tiene precio, que no puedes cambiar nunca. ¿Qué no se puede cambiar? Es tu alma y tu corazón. Tu alma y tu corazón. Escapa esa flor. Las parejas y las historias de pareja evolucionan siempre. Se comprometen. Y por eso quiero pedirle al señor director el siguiente titular. En el espejo de la verdad. Cristian Echabela. Muy comprometidos. ¿A qué te suena ese comentario y esa frase? ¿Sigue pensándolo? Porque además Cristian Domínguez se manifiesta en redes y dice lo siguiente. Ahí está. Pero antes de eso, quiero que pienses tu respuesta porque te mostraremos en exclusiva algunos comentarios de Cristian Domínguez. Luego de la pausa, aquí en el espejo de la verdad, en boca de todos. Carla Tarazón. En el espejo de la verdad. Cristian y Chabelita, Carla. Se dice, se dice, se comenta y todo el mundo habla de que ya hay incluso anillo entregado. Vamos a ver esta nota y regresamos con Carla Tarazón. ¿Qué te hacen angustias, ah? No, no, porque... Está sudando. Está sudando, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La estás haciendo larga porque... Hay una cosa que no se han dado cuenta. Mira cómo lo tienes nervioso. Hay una cosa que no se han dado cuenta. ¡Música de suspenso! El aro que tiene en el dedo. Ah, pero... Allí está. ¿Qué tienes que decir, Carla, al respecto? Nada. Lo único que te puedo decir en general es que las personas tenemos distintas formas de demostrar nuestro amor. ¿Tú sientes que si Cristian Domínguez intentara casarse de forma simbólica con Chabelita sería una burla a lo que vivió contigo o al matrimonio que tuvo contigo? No. Cada uno tiene su vida. Si él decidiera en algún momento casarse simbólicamente o con papeles como tiene que ser, es su decisión. El hecho que él haya tenido una boda simbólica conmigo no le quita el derecho de volverla a tener en este año, el próximo de acá, 10 o 20 años. Tú fuiste portada, Carla Tarazona. Y dice lo siguiente. Cristian regala dos por uno. Te referías puntualmente a los anillos, imagino. ¿Sientes eso todavía, Carla? El tema de los anillos no es que compró dos por uno. El tema es que se lo compró a la misma señora que me hacía a mí las joyas. Compró los anillos a la misma señora que te hacía a ti las joyas. Ajá. ¿Consideras eso un acto impropio, vergonzoso? No impropio, pero sí una falta de respeto. Una falta de respeto. Así es. Muy bien, Carla. Por favor, acompáñanos. Se prenden las luces. Gracias por tu sinceridad. Gracias por acompañarnos. Y por ser directa y frontal. ¿Hay algo que te falta decir, Carla? No, solamente invitarlos a Sojo Color en la cuadra 51 de Benavides. Ya saben que hay Sojo Color en Chiclayo, Trujillo, Piura, pronto en Cusco y hay Sojo en Surco, hay Sojo en Magdalena, en San Luis, en San Borja. Así que ya saben, no hay pretextos para dejar de estar regia si bien arreglada gracias a Sojo Color. Eso, Carla Tarazona, no hay pretexto para dejar de ser feliz. Por cierto, hasta el 20 de agosto, ya saben, en el Circo de Soy Luna, Panamericana Norte, con Carlos Izaguirre, dentro de Plaza B del Circo de Soy Luna. Quiero que te quedes aquí porque vamos a conversar con Rosa María Cifuentes, especialista en comunicación no verbal y que está en este momento ya enlazada con nosotros. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Hola, Ricardito, tanto tiempo. Vamos a analizar mi querida Rosa María. Acá estamos con Carla, el complicado juego del amor. ¿Has visto un poco la entrevista que hemos tenido con Carla Tarazona? ¿Tienes algo que comentar? La he visto toda. ¿Qué te parece el romance de Cristian Domínguez con Chabelita? Qué perspectiva. Bueno, qué me parece, no me tiene nada que parecer los sentimientos de las personas, pero sí te puedo decir que en la técnica del espejo que ustedes utilizan es bastante intimidante y me parece bien, porque la televisión es osada. Por otra parte, yo creo que Carlita maneja muy bien cámara y ha estado preparada. Sin embargo, en algunas cosas tengo que decirte como especialista que las manos no han subido. Por lo tanto, yo creo que ella mantiene reserva sobre ciertas ideas, ciertos pensamientos y sentimientos. Mantiene reserva, pero cuando la veías frente al espejo, tocando temas que forman parte de su vida personal, emocional, sentimental, ¿sientes que ya está restablecida? ¿Sientes que todavía se afecta por todo lo que pasa y ve con Cristian y Chabelita? Mira, el temperamento de Carla, de todo el tiempo que lo observo, es una mujer de carácter fuerte y susceptible. Por lo tanto, ella a veces no puede controlar las muecas con la boca o con los ojos. Si a alguien no le va, no le va. Entonces es evidente que no se sienta amiga de la dama en cuestión, de la chica Chabela. Es lógico, pero tampoco es que ella va a ser maleducada o decir algo malo de ella. Entonces, yo sí noto que definitivamente se siente aún incómoda, porque mientras su nombre se siga tocando, el tema se siga repitiendo, de alguna manera está ofendida. Ok, muy bien. Escuchamos a Rosa María. Y otra cosa, vamos a repasar distintas parejas, distintos romances del momento. Por ejemplo, yo tengo 52, él tiene 53. Es Mauricio Díaz Canseco y su esposa tiene 21 años y la noticia es que van a ser padres. Vamos a ver esta nota y quiero escuchar tu opinión, Rosa María. Ok. ¿Mauricio Díaz Canseco y su joven esposa se convertirán en padres? La llegada de un bebé es el regalo más hermoso que puede recibir una pareja. Como les está tocando vivir a los esposos, Mauricio Díaz Canseco y la cusqueña Antonella de Grob, quienes acaban de cumplir un año de casados. La ex candidata a Miss Perú, Antonella, con tan solo 20 años, se convertirá en mamita por primera vez, mientras que Mauricio, a sus 53 años, tendrá a su quinto heredero. Recordemos que el rey de las pizzas, a los 34 años, fue padre por primera vez de Camila, quien nació fruto del amor que vivía junto a su primera pareja, Kathy Guidobro. El amor entre ellos se esfumó y se enamoró de Deysión Taneda, con quien tuvo dos varoncitos, Mauricio y Franco. Sin embargo, el amor entre ellos se terminó. Y a los años, él se enamoró de la argentina Paula Marijuán y ambos decidieron tener un hijo, al que llamaron Máximo. Hoy, después de 11 años, Mauricio Díaz Canseco vuelve a ser padre. Si ese bebé es hombrecito, sería así. Ahora vea cómo sería si es mujercita. El empresario espera con ansias este nuevo bebé. Está listo para escribir un nuevo capítulo en su vida. Capítulo que el empresario no va a permitir que se vea empañada por comentarios malintencionados y alguna ex con ganas de figurar. 93 años de diferencia. Hay que felicitar a Mauricio Díaz Canseco y también a Antonella, que se van a convertir en papitos. Pero en esta relación, lo que quiero saber es si esta relación, a diferencia de las demás, Rosa María, no ha sido una relación polémica, ¿no? Porque si nos acordamos de las relaciones anteriores de Mauricio, casi siempre escuchábamos a sus parejas hablar y en escándalos. Y esta relación es un poco más reservada. ¿La sientes así tú? La observo así también, Maju. Mira, lo que te puedo decir es que Mauricio Díaz Canseco siempre es un personaje que ha demostrado que no sabe estar solo. Entonces, él tiene rasgos de dependiente afectivo. Por otra parte, la distancia de edad con las mujeres con las que se ha metido denota que él es un señor que le gusta mostrarse como protector. Y yo creo que lo protector tiene que ver con lo económico en muchos aspectos. Y él es un señor que ahora, yo creo que por la dama con la que se está involucrando, está en reserva. No es un tema de Mauricio. Yo creo que lo ha ido aprendiendo con el tiempo. La señora, en todo caso, debe ser más recatada. Pero para mí el perfil de Mauricio es el de un eterno conquistador. Rosa María, bueno, a todos nos llama la atención porque, francamente, 33 años no es poca cosa. ¿Cómo lo ves tú como pareja? Que a pesar de la edad están conectados físicamente. Mira, como terapeuta, como coach, te puedo decir que ese tipo de relaciones funcionan rara vez. Rara vez porque cuando pasan los años, esa mujer que le llevan 30 años, o sea, el tipo le lleva 30 años, ella termina siendo la enfermera. ¡Ay, la enfermera! Y pasan los años y ella se puede arrepentir. Pero claro, es que hay que ser lógicos y claros. Pero ahí se puede demostrar el verdadero amor. Mira, en todo caso, eso ya se conviene en compañía y compasión, en algunos casos. Pero sí te puedo decir que para Mauricio Descanseco es bien importante sentirse joven, sentirse amado. Es un hombre que lucha contra la edad. Y ahora están felices, ¿no? Y hay que felicitarlos por recibir el quinto hijo de Mauricio y el primero de Antonella. Ahora cambiemos de pareja. Rosa María, Paolo Guerrero y Taísa. La nueva relación de Paolo. ¿Ves amor ahí? Ella es una chica joven, una profesional. ¿Qué proyecta esa pareja? Mira, lo que te puedo decir es que la mayoría de jugadores, y sobre todo aquellos que no se han sentido muy agraciados, buscan modelos. O sea, voy a ser clara, estoy hablando como analista. Entonces, por otra parte, yo creo que la relación del señor Guerrero empezó pronto, cuando no había pasado ni un año, cuando había terminado con la exnovia, que ahora está con el señor Medina. Bueno, claro, los dos, en realidad los dos ya están con parejas rápidas. Pero estamos hablando de él. ¿Por qué de él me están preguntando? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como una persona que quiere vivirse enamorada, enamorado, ilusionado. ¡Qué lindo! Entonces ya de él depende. Eso sí vale. Cuanto la madurez. Eso sí vale. Por lo tanto, esto es coger una mujer linda para lucir y con eso sentirse más lindo. Pero eso sí es amor, ¿ah? Ahí sí se ve amor. Que sea permanente. Permanente. Mira, el amor también lo que ves puede ser pasional. Ah. Que la chica es linda y la admira. ¿Entiendes entonces que a él le importa más el físico que el interior? Yo no te he dicho eso. Yo lo que te he dicho es que hay hombres como él, y se nota en el lenguaje no verbal, que necesitan una mujer hermosa para lucir, para ellos sentirse mejor. Ah, ok. Ok, el problema lo puede tener él. No es que luzca, no es que luzca para sacarle pica al zorro, porque es una relación mediática y bien expuesta. No, yo creo que él es un chico romántico. Ya. Aprovecha su momento. Ajá. Es un chico que, o sea, los hombres utilizan todos los recursos. Así es. Para encontrar una mujer. Ah, bien. Bueno, él es famoso, tiene recursos, puede salir con cualquier chica. Pero en este caso con una chica linda. Que conquiste su corazón. Una pareja, una pareja que está en crisis, Maju, que se acaba de separar, Rosa María, es Cristian Suárez con Laura Vos. ¿Cómo la percibes? Pero esa era una muerte anunciada, hace muchos años. Ah, una crónica de una muerte anunciada. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Pues que era evidente, por el lenguaje corporal del señor Suárez, que nunca estuvo involucrado emocionalmente con ella. La era evidente. Entonces. Además que la cambia por una mujer más joven, que también es exitosa. Pero, perro. El señor nunca se le conoció. ¿Qué tratas de decirte? ¿Fue por interés? Fuera de bailar. ¿Fue por interés? Bueno, no tengo que ser muy suave en ese tema, ¿no? Cuando todo el mundo lo dice. Pero no hubo un buen trato en la relación. Terminaron. Gracias, Rosa María. La próxima ya hablaremos de más parejas. ¿Alguna invitación, Rosa María? Sí, por favor. Quería hacer dos invitaciones. Este domingo 6 de agosto presento mi libro de numerología terapeuta en la Feria del Libro a las 6 de la tarde en la Sala Brambal del Hombre. Y dicto un curso de lenguaje corporal pronto. Escriban a resurgen.consultora.gmail.com. Gracias, Rosa María. Gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Perú. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!